Buenas noches a todos, si les gustaría que su video paranormal sea publicado aquí en Relatos de Terror, solo envíenos su historia y aquí mismo lo contamos. Somos Relatos de Terror y Olivares TV, Woutla Hidalgo, no dudes en contactarnos por Messenger, Whatsapp o por correo, que les dejaré en los comentarios. Estaremos atentos para atenderle como lo merece. Excelente noche a todos.